Hola, hola, hola. Un vídeo más del canal, de tu canal, Real Madrid Fem. Pues ya están nuestras chicas de la Sub-17 entrenando de cara al europeo que viene el 3 de mayo. El europeo que vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un seguimiento de este europeo Sub-17 para ver cómo iría el seguimiento al europeo de las Seniors. El europeo empieza el martes 3 de mayo. Jugamos el primer partido contra Noruega a las 8 de la tarde en Mostar. Bueno, ya sabéis que en esta selección hay 4 jugadoras del Real Madrid. Os recuerdo. Raquel Íñigo, Paula Partido, Sofía Fuente y Carla Camacho. De este europeo hemos caído en el grupo B, junto con Francia, con Noruega, que es nuestra primera rival, y también con Finlandia. Ya os iremos comentando por aquí el calendario de los partidos y los horarios. También dónde se puede ver. Es un campeonato que es cortito. Empieza el 3 de mayo y el 16 de mayo va a estar resuelto. O sea que, bueno, el campeonato se va a retransmitir en principio por televisión española. Pero bueno, ya veremos. Vamos a ver de qué manera podemos conseguir que la gente pueda acceder a los partidos. ¿De acuerdo? Igual que estamos haciendo últimamente en algunos partidos que está siendo un poco más complicado. Sobre todo la gente de Latinoamérica que me estáis diciendo que está siendo difícil poder seguir los partidos. Bueno, algo haremos. ¿De acuerdo? En fin. Pues ya estamos de vuelta. Hemos vuelto a casa. Así que, nada, retomamos la actividad normal. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y a la Madrid. Gracias.